El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas, una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. Las tres etapas. Es una etapa de reapertura de los municipios que hemos llamado los municipios de la esperanza, aquellos municipios que no tienen contagio y que no tienen vecindad con municipios con contagio. La segunda etapa, que iniciará del 18 al 31 de mayo. Es una etapa donde nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Y la tercera etapa, que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Este es el semáforo, que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales. La minería, la construcción y la fabricación de transporte.